Te oye sonar una escuadra de un criminal en la sierra Raúl López se desploma y alcanzó a tocar la tierra Muy mal herido camina hasta una cerca de piedra El día 6 de noviembre la sol se marca el reloj Cuando el traidor de García por la espalda le tiró Muriendo dos de esa noche y un mal herido quedó Al escuchar la noticia de lo que había sucedido En el rancho de los pinitos López ya había fallecido Por las manos de un cobarde que decía que era su amigo Que se arrolló los pinitos que daron varios recuerdos El día 6 de noviembre esto fue lo que pasó Un gallo de Sinaloa, ay la vida perdió Año del 87, un trago amargo nos diste En la sierra en Sinaloa, Raúl la vida perdiste Te ha traicionado un cobarde y tú ni cuenta te diste Esa sierra en Sinaloa, Durango y Guadalajara En Camargo y Monterrey muchos amigos que lloran Perdieron un gran amigo nativo de Sinaloa Yo tenía un caballo Le decían el tuerto, le faltaba un ojo al nacer Pero el estar ciego no le importaba Siempre fue el mejor para correr Recorrimos fiestas, ferias y carreras Ninguno le pudo ganar Vimos el dinero, siempre a manos llenas Que bonito y noble animal Un cerro del norte me ofreció dinero Mi caballo el tuerto quería comprar Pero yo le dije por este caballo Primero me vas a tener que matar Una noche oscura Yo estaba dormido Yo estaba dormido El tuerto empezó a reluchear Salí para afuera Pero hoy era tarde Alguien me lo vino a matar Con pistola en mano Le grité al cobarde Algún día te voy a encontrar Pagarás muy caro Tu cobarde hazaña Con tu vida misma la vas a pagar Lleva ya tres años de muerto el caballo Pero todavía no lo puedo olvidar Pero ando buscando al cobarde asesino Y con estas manos lo voy a acabar Yo tenía un caballo Le decían el tuerto Nunca lo podré olvidar Escuchenme bien señores Lo que esta vez sucedió El hijo menor de un padre cruelmente lo asesinó Por un consejo del viejo Ahí la muerte encontró Hijo no te portes mal Ya no le hagas a las drogas No borras recio en tu carro Y no andes echando bronca Por tu bien hijito mío Apártate de la bola No te metas en mi vida Le contesto endemoneado No necesito consejos Apártate de mi lado Quiso detenerlo Quiso detenerlo el viejo Pero le echó encima el carro ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no más mi raza! ¡Duras tragedias! ¡Eso! Lo vio tirado en el suelo Lo vio tirado en el suelo Con el cuerpo destrozado Todavía alcanzó a decirle Mira hijo a lo que has llegado Pero sacando una escuadra Lo remató de un balazo Amaneció en la prisión Sin efecto de la droga No sabía lo que había hecho No creyera otra de sus broncas Ayer mataste a tu padre No salgas ya de esta sombra Es muy triste pero es cierto Señores tengan cuidado Porque las malditas drogas La barra ya están ganando Por dar un consejo El viejo Ahora lo están sepultando Bajo el cielo de Durango Nace un pelao muy sencillo A los trece años de vida Huerfano por el camino Ya conocían las vederas De sus amigos los indios Esa sierra de Chihuahua De Juárez y de Ojinaga Ya conocía mucha gente Que en la aduana trabajaba Sonriendo el indio decía Les traje lo que esperaba Les traje lo que esperaba Lo conocían por el indio Porque nunca deja rastro En México los gortarios En el valle Chitucano En fronteras Pablo Acosta Y el muerto Amado Carrillo El indio ya se cansó Ya se lo dijo a Padilla Ya anduvo toda la sierra Como tú no te imaginas Ay te dejo las gallinas Ay te dejo las gallinas Yo me voy con mi maría Vuela, vuela palomita Anda a avisar a Durango Párate en aquel cerrito Y mira todo mi estado Y diles que Humberto el indio Nunca jamás se ha rajado Lo conocían por el indio Porque nunca deja rastro En México los gortarios En el valle Chitucano En fronteras Pablo Acosta Y el muerto Amado Carrillo Música El día 8 de Enero Que fechas tan señaladas Mataron a Polo Garza De una fuerte puñalada Carmel estaba celosa Porque amaba a otra mujer Se fue a buscarlo en un carro A ver si lo podía ver Música Luego que ya me encontró Se pusieron a llegar Música Sé que tú amas a otra De mí no te has de burlar Música Música Ay que valor de Carmela Música Y que gran resignación Música Una navaja le hundió En el mero corazón Música Música La policía prendió Al chofer que la llevó Música 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 El pobre sin tener culpa Música Prisionero se quedó Música Música Adiós querido Leopoldo Te lloran con sentimiento Música 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 Carmela queda sufriendo Música Con un gran remordimiento Música Música Vuela, vuela, volondrina Música Música Y antes de volar detente Música Esto te puede pasar Música Si juegas con las mujeres Música Música Llegó Pedro a la cantina A decirle a Juan Manuel Música Un hombre te anda buscando Música Lo vi que anda bien armado El marido de Raquel Música Se ve que trae mucha rabia Como que quiere pelear Música Pude ver en su mirada Que la muerte lo acompaña Dice que te va a matar Música Música La muerte a mi no me espanta Porque pa morir nací Música Sonriendo le dijo a Pedro Por una mujer bonita Vale la pena morir Música Llegó aquel hombre ofendido Y le dijo a su rival Música 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 Pa pronto vamos a darle Le contesto a Juan Manuel Música Quiso sacar su pistola Pero le ganó el disparo Pero le ganó el disparo Del marido de Raquel Música Música Mato a la esposa primero Aquella mujer infiel Pa que no te fuera sola La acompañar La acompañar en el viaje Mato al amante también Música 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 El día primero de enero El 2007 corría Cuando mataron a Peña Por Edgar lo conocía Música 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 Lo invitaron a una fiesta Para despedir el año Música Música Mas él nunca imaginaba Lo que le tenían planeado Música Fueron varios los cobardes Que por miedo Que por miedo Por envidia Planearon el fin de año Para quitarle la vida Música 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 Comentan que fue accidente Que fue una bala perdida Música Música Lo cierto es que le tiraron Lo cierto es que le tiraron Porque al chino le tenía Música Música Las culebras siempre esconden El cuero entre los chaparros Música Música Y aquel que con fuego juega Música No pienses salir librado Música Música Adiós al valle querido A mi hijo Padres y hermanos Recuerden que allá en el cielo De nuevo nos encontramos Música Música Si me ven que estoy callado No me lo tomen a mal Música Lo que pasa aquí a la cárcel No me puedo acostumbrar Que al recordar a mi madre Música Música Me dan ganas de llorar Música Mi madre fue muy sufrida No lo pudo remediar Música El cobarde de mi padre La golpeaba sin piedad Le dejó mil cicatrices Música Música Muy difícil de borrar Música Si la encontraba llorando Mi madre a mi me decía No te aflijas hijo mío Que mi llanto es de alegría Que mi llanto es de alegría Porque tu padre me ha dicho Música Que me quiere todavía Música Yo me ponía muy contento El gusto se me acababa Música Porque al llegarse la noche Mi padre se emborracheaba Música Como siempre al otro día Música Mi madre estaba golpeada Música Los años fueron pasando Ya estaba hecho un jovencito Música El cariño por mi padre Se volvió un odio maldito Por eso estoy en la cárcel Música Pagando por mi delito Música A mi padre le di muerte De certera puñalada Después de verle a mi madre Su carita ensangrentada Perdóname padre mío Música El corrido aquí se acaba Música 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 Originario de Hidalgo Nacido y creado en la sierra Música El pueblo de Simapal Orgulloso de su tierra Cosme Sanchi está por nombre Cosme Sanchi está por nombre Y no es un tipo cualquiera Música Fueron muy pocos los años Los que Hidalgo viviera Música Música Tiene lo que otro quisiera Música Música En la unión americana Fueron muchos los oficios Música Música Fue muy movido en el campo Y hasta pollero Y hasta pollero el canijo Pero ahora es el mero mero De las pulgas el macizo Música Y va el saludo para la familia Sánchez Música 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 Si no me quieren creer Vayan a darse una vuelta Música 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 Donde las pulgas presentan A los grupos del momento Cosme Sanchi nos espera Música Desde sus primeros años Se vio que era decidido Música Música Porque fue muy aventado Desde apenas un chiquillo Música Por eso tienen en el norte Lo que no tuvo de niño Música Música No me despido de ustedes Si no hasta luego Les digo Música 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 En compañía de mi amigo Cosme Sanchi es su nombre De las pulgas el macizo Música Música Con el permiso de todos señores Yo voy a empezar a cantar Música La historia de dos hermanos Que fue una tragedia Un triste final Música Cuando cruzaron el río Tenían el sueño De aquellos lugares Música Música Dejando atrás un ranchito Y a dos ancianitos Que eran sus padres Música Comenzando en las labores Después construcciones No vieron futuro Música Música A diario se argumentaban El trato que hicieron Antes que cruzaran Música Música Una mujer elegante Bella y deslumbrante Les brindo trabajo Música Señores busco valientes Que burlen la muerte No teman al diablo Música Siendo la mujer Siendo la mujer bonita Tan bella Y tan fina No perdió su tiempo Música A los cuates se engañaba Era despiadada Todo un monumento Música Pero poco duro el gusto José se dio cuenta Que Pablo la amaba Música Música Vio pisoteado Su nombre Sacó su pistola Y a los dos mataba Música Cuando Pablo se moría Le decía hermanito Yo no sabía nada Música Apenas hoy me di cuenta Que no se engañaba Esta desgraciada Música Y si algún día Te preguntan Aquellos viejitos Nunca digas nada Música Nunca les digas Que fuimos unos criminales Y hermanos rivales Música Hoy han pasado los años Me sigue el recuerdo Que maté a mi hermano Música Todo por una jugada De una mujer mala Que era el mismo diablo Música 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 Me contaron otra historia Del general Pancho Villa Música De aquel centauro del norte Que los ricos Le temían Pancho Villa Y sus dorados A los pobres Protegía Música Se hizo revolucionario Porque lo seguía el gobierno Música Música Por matar a un asentado Lo querían vivo o muerto Así empezó la leyenda Música Su vida de bandolero Música Música Por sus hazañas Por sus hazañas En la historia se quedó Si fue bandido Pero defendió su patria Música Música Cuentan que fue bandolero Y salteador Y salteador de camino Música Música Peleaba por sus ideales Es por eso que lo admiro No se dejaba de nadie Pregúntenselo Pregúntenselo a los gringos Música Música Era Doroteo Arango Su mero nombre Su mero nombre de pila Música Música Por su valor en combate Le pusieron Pancho Díaz El nombre de un guerrillero Música Que murió, perdió la vida Música Música Allá en parral Descansa en paz El general En una tumba Bajo el cielo De Chihuahua Por sus hazañas En la historia se quedó Si fue bandido Pero defendió su patria Música No más tres días le faltaban Para que fuera señora Música El domingo en la mañana Se realizaría la boda Pero el destino maldito Ese día cambió las cosas Música Rosaura y Apolinar Se adoraban con pasión Música Él dijo faltan tres días Para gozar de su amor Nunca es bueno adelantarse Porque adelante va Dios Música Sus padres iban de acuerdo Que su hija se iba a casar De blanco como soñaron La verían frente al altar Pero no se imaginaban Que Dios se la iba a llevar Música Despedida de soltera Esa tarde le brindaron Te casaras con ese hombre Al que todas te envidiamos Música Que siempre vivan felices Música De corazón les deseamos Música Rosaura era muy bonita De aquel pueblo era la reina Música Madre me voy a dormir Música Mañana tu me despiertas Porque voy a confesarme Muy tempranito a la iglesia Música Otro día por la mañana Rosaura no despertó En aquel sueño profundo Tormidita se quedó Tormidita se quedó Y aquel vestido de novia Ahí colgado quedó Música Música Voy a cantar un corrido Aunque de luto estoy yo Aunque de luto estoy yo Ha muerto Ángel Gutiérrez Su vida joven perdió En un fatal accidente Cuando el sueño lo venció Música Aunque dijo a Zeperino Saliendo de Terabacar Estoy desvelado Estoy desvelado y cansado En mi casa quiero estar Con mi esposa y mis dos hijas Para poder descansar Música Pero nunca imaginaron Que no fuera a ser así Cuando viajaban a casa En un carro La embarquís Se salieron del camino Sin ningún de ellos sentir Música En una labor muy grande El carro casi volaba Al regresarse al camino La muerte los esperaba Chocaron detrás de un troque Estacionada allí Música 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 Sinferino vía real De la muerte se escapó También venía dormido Cuando esto sucedió Y le tocó mucha suerte En su lado no pegó Música Aunque Ya te despediste No te volvemos a ver No dejas mucha tristeza Al pensar en el ayer Hoy nació tu hijo esperado Que no alcanzaste saber Música Música Está una tumba sagrada Con el nombre de Juliés Y unas fechas grabadas También ahí está su madre Llorando desconsolada Música 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 Hay que tenerlos bien puestos Cuando le vas a arriesgar Música Cuatrocientos de la blanca Los tenían que pasar Música Burlando la vigilancia En el chequeo de Alpa Música Música Unas rocas la clonaron Para cumplir con la entrega Música Música Pues su exterior se miraba Como el de las día de veras Parecía ni más ni menos Guardianes de la frontera Música Música Los agentes de la dea Esta vez ni se la huyeron No estuvo buena la pesca Le rompieron los anzuelos Después los quilons corrían Rumbo hacia los rascacielos Música 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 Nació en Terlingua Texas El que ingenió lo logrado Música Por ahí viví en Santa Helena En las riberas del Bravo Y en el estado de Kansas Un largo tiempo ha pasado Música 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 El Highway 83 Y el Highway 54 En la ciudad que se cruzan Por ahí tiene su rancho Y barra es su apellido Y su nombre no es muy largo Música Música Miren muchachos Dicen que esa casa está maldita Decían que estaba maldita La casa donde vivía Pero todo era mentira La maldición no existía Lo que pasó es que su esposa Con otro hombre se veía Con otro hombre se veía Música 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 Trajeron un sacerdote Pa' que echar agua bendita Pero la esposa sabía Donde estaba la bolita Donde estaba la bolita Nada más se sonreía Mientras rezaba el jurita Música 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 Pero no era tonto Solo la cara tenía Una noche se ocultó Para ver que se veía Para ver que se veía De pronto vio que dos cuerpos En un abrazo se unían Música 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 No quiso ser asesino Lo que con mi esposa has hecho Yo voy a hacerlo contigo Yo voy a hacerlo contigo Con la vara que me diste Con ella serás medido Música Pedro Sánchez era un hombre Que hace honor a su apellido Hoy se encuentra avergonzado Por lo que le ha sucedido De Mateo y de su esposa Nunca nadie la ha sabido No, no en lo que le ha vuelto En el corazón No, no en lo que le ha habido No, no en lo que le ha ayudado Así es lo que le ha vuelto No era grande, no era chico, medianito de estatura Nativo de Sinaloa, de mi masa la han querido Cuna de gallitos finos y de un valor desmedido En diferentes penales de mi México querido Lo han tenido prisionero por diferentes motivos Por ser hombre muy astuto, le apodaron el bandido En más de alguna ocasión se ha escapado del presidio Por debajo de la tierra y por la puerta ha salido Por eso se ganó el nombre y el apodo del bandido Ciudad de Gómez Palacio del Estado de Durango Tu ser eso fue testigo de la fuga del bandido Le tocó la mala suerte y hoy se encuentra recluido El tiempo no se detiene, hay que esperar la ocasión No hay mal que por bien no venga, lo digo de corazón Porque las rejas no matan a los hombres de valor Vuela, vuela, vuela palomita Con rumbo hacia Sinaloa Y llévale mis recuerdos a mi familia querida Por lo pronto yo aquí sigo Voy a buscar mi salida Por lo pronto yo aquí sigo ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! Gracias por ver el video.